Desde el Purillo, Huancavamba Siéntelo en tu corazón Besito, besito Sensual, sual George Neira Se que tú volverás a pedirme perdón Por lo que me hiciste, ingrato querer Yo ya mucho sufrí por tu maldito amor No vale la pena, hay que seguir así Algún día la pagarás, hay que la matarás Por haberme humillado y engañado a mi amor Algún día la pagarás, hay que la matarás Por haberme humillado y engañado a mi amor Las heridas sanarán, mi pena terminará Ya no lloraré, por tu mal querer Las heridas sanarán, mi pena terminará Ya no lloraré, por tu mal querer Algún día te lamentarás Y volverás a pedirme perdón Yadiel Producciones Siempre adelante ¡Gracias! 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 Sé que tú volverás a pedirme perdón Por lo que me hiciste, ingrato querer Yo ya mucho sufrí por tu maldito amor No vale la pena, hay que seguir así Algún día la pagarás, hay que la matarás Por haberme humillado y engañado a mi amor Algún día la pagarás, hay que la matarás Por haberme humillado y engañado a mi amor Las heridas sanarán, mi pena terminará Ya no lloraré, por tu mal querer Las heridas sanarán, mi pena terminará Ya no lloraré, por tu mal querer Y en Piura, Cubos Record, Héctor Suárez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!